Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Un feliz y bendecido miércoles para cada uno de ustedes. Llegamos exactamente a media semana y como siempre para mí es una gran oportunidad poderte traer la palabra de Dios. Para esta mañana, la matutina de jóvenes se titula A la puerta. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 en verso 20 y nos dice Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El 4 de octubre de 1949 se dedicaba oficialmente la sede permanente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Nueva York, Estados Unidos. La ONU es la mayor organización internacional existente. Es una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y social y los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Se encuentra en la vecindad de Thornton Bay, parte oriental del Midtown en Manhattan. Aunque está en la ciudad de Nueva York, el lugar ocupado por esta sede se considera territorio internacional. Por razones de seguridad, todo correo enviado a esta dirección es esterilizado. La Administración Postal de las Naciones Unidas emite sellos con los que deben ser franqueados todos los elementos enviados desde el edificio. Los periodistas acreditados, cuando informan desde el complejo, no deben utilizar Nueva York como identificación de su localización en reconocimiento a su estatus de extraterritorialidad. El edificio es imponente y la estructura era avanzada para su época. Cuando pienso en la sede de la ONU, recuerdo la pintura de Harry Anderson, artista adventista mundial conocido, titulada Príncipe de Paz. Representa a Cristo parado frente al edificio de la ONU llamando a la puerta de esta institución, mostrando su interés en los asuntos mundiales. Para Anderson, Cristo, como Príncipe de Paz, es el único que puede llevar verdaderamente paz a todas las naciones. Anderson estaba haciendo alusión aquí al verdadero objetivo de la ONU que se formó luego de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que no haya más guerras. Viendo lo que sucedió después y el panorama político-militar actual, la ONU no ha logrado su objetivo, por más buenas intenciones que haya tenido. Nos podríamos preguntar, entonces, si habrá sido porque finalmente Cristo no pudo entrar en ese organismo. Las naciones más poderosas del mundo han querido tomar el mundo en sus manos para solucionar sus problemas, pero ha sido en vano. Es que no existe solución humana para el problema de este mundo. Solo Cristo puede traer sanidad a la gran enfermedad del pecado que nos aqueja. Mientras Cristo siga llamando a la puerta sin poder entrar, este mundo irá a su perdición. Pero nosotros no necesariamente tenemos que seguir el mismo destino. Hay salvación individual. El Apocalipsis nos presenta a Cristo a la puerta, pero no ya a las Naciones Unidas, sino de nuestro corazón. Él está a la puerta y llama. Le abrirás tu corazón hoy y cenarás con Él como amigos queridos. Sabes, querido joven, Cristo está llamando a la puerta de tu corazón insistentemente. Él quiere que tú abras esa puerta porque quiere vivir contigo, quiere morar contigo, quiere comer contigo y ser feliz a tu lado. Ábrele tu corazón esta mañana. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!